Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia Por mi patilla Arriba y arriba Arriba y arriba Por mi sereno Yo no soy maninero Yo no soy maninero Tanto soy capitán Tanto soy capitán Mamma 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar la banda Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Y cerebro Para bailar la banda Y arriba Y arriba Estoy cansada Para bailar la banda